Escucha Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida se quedó solo gritando Pero a media voz Si solo podía gritarte en el silencio Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Estar contigo en mis sueños Siento que mi luna ya no está Si no está tu cariño No haces falta, como no tienes Ni toda la vida, ni toda la agua del mar Por apagar todo el amor que me enseñaste Si tú haces en ti, sin ti yo me voy a morir Solo si vuelves quiero despertar Quiero despertarnos solo a tu lado Porque lejos no sirve mi mano para caminar Volveré a estar caminando contigo Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Hola que tal soy yo El tipo que te hace poesías El mismo que enamoraste cada vez que te reías Hace poco me compré por ti un reloj de arena Esperando que pasen las horas donde esta condena El mismo que pondría una escalera hacia el cielo Para bajar una nube que siempre diga te quiero Nunca había yo tenido un sueño hasta que te encontré Y así fuera por toda mi vida yo te esperaré Segundos, minutos, horas o días Por ti daría mi vida no importa lo que me pidas Eres la luz que ilumina siempre mi camino oscuro Y de engañarte no sería capaz, eso te lo juro Quiero que sepas que mi corazón salió del capullo Y que daría mi vida por un segundo al lado Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Yo te esperaré, yo te amaré Yo te quereré, yo te abrazaré Te moveré, yo te amaré Aunque sea toda mi vida yo te esperaré Y yo te esperaré tan solo toda mi vida Camino oscuro, eres la salida Solamente quiero estar contigo Engañarte y ser juntos más que amigos Tú te quieres la razón de mi existir Contigo quiero vivir, tan solo quiero existir Porque yo quiero vivir a tu lado Me tienes descontrolado Solamente quiero ser tu corazón Y daría mi vida y un segundo por tu amor Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré